hola amigas de valetv el espectáculo sobre hielo más importante de todos los tiempos holiday unice vuelve a los escenarios muchas de sus funciones fueron canceladas en los últimos dos años debido a la pandemia su última gran producción titulada un nuevo día se encuentra de gira por alemania donde será presentada en 22 ciudades evelyn alemán de nuestro canal aliado de dolce vélez tiene los detalles saludos desde berlín el espectáculo de patinaje sobre hielo más famoso del mundo holiday on ice ha regresado esta temporada con una nueva e impresionante puesta en escena en su nueva producción un nuevo día en new day el director estrella francisco negrín y su equipo artístico han creado una experiencia sin precedentes al combinar la última tecnología en efectos especiales despliegues multimedia y proyecciones lumínicas su escenificación de 360 grados permite apreciar el show desde cualquier ángulo transmitiendo así la energía y dinámica a cada rincón de la sala de eventos su sensacional escenografía acompañada de más de 300 piezas de elaborados vestuarios hacen de un nuevo día la producción más compleja de holiday on ice hasta la fecha el elenco está compuesto por 34 patinadores profesionales y cuatro acróbatas de 15 nacionalidades además en eventos seleccionados los franceses gabriela papadakis y guillem siceron ganadores de la medalla de oro en danza sobre hielo de los juegos olímpicos de invierno de 2022 cautivan al público con su espectacular actuación en la que incluyen extractos de su rutina olímpica este nuevo y fascinante montaje sobre hielo cuenta la emotiva historia de aurora una mujer de un mundo sin color y sin alegría que conoce al joven adam quien quiere acercarla a la belleza y diversidad de nuestro colorido mundo vacilante aurora se llena de valentía y se embarca en una gran aventura holiday on ice es toda una institución y el próximo año celebrará en grandes 80 aniversario hasta la fecha han realizado más de 55 mil representaciones más de 80 países además ha figurado en el libro guinness de los récords en cinco ocasiones con el tiempo holiday on ice ha pasado de ser una pequeña revista sobre hielo a convertirse en un gigante del entretenimiento se estrenó por primera vez en 1943 en un hotel de toledo ohio en eeuu y rápidamente causó sensación en todo el país a partir de 1947 también se presentaron en latinoamérica además hizo noticia en todo el mundo por ser la primera producción occidental en europa del este desde 1996 se produce bajo dirección holandesa el concepto original de llevar a las estrellas de la danza sobre hielo de los estadios a las salas de espectáculos sigue funcionando hasta el día de hoy gracias por su atención me despido con un gran saludo desde berlín evelyn alemán de dw y 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